Ministro, los caleños y los vallacaucanos están muy preocupados con el tema de la asistencia vial en las carreteras. En este momento no tenemos grúas, no tenemos ambulancias debido a que se terminaron los contratos. ¿Cuál es el plan de contingencia que se va a tomar en esta Semana Mayor? Bueno, una vez se hizo reversión, han hecho reversión las concesiones de la ANI, el INVIAS, hemos tomado ya el control. Se han dispuesto, con las herramientas disponibles, hemos dispuesto ya carros, volquetas y material operativo para la asistencia de estas vías. Al regreso de la Semana de Pascua tenemos que tomar medidas extraordinarias, que además el Plan Nacional de Desarrollo nos va a permitir hacer inversiones dentro del marco de estas eventualidades para poder hacer esa reversión de esas vías y que el INVIAS tenga la capacidad financiera y operativa para garantizar la buena movilidad en estos corredores de competitividad. Ministro, ¿qué invitación o qué le podemos decir a los turistas vallecaucanos y colombianos para que visiten a Popayán, que ha resultado tan golpeado con el tema de las protestas y las mingas indígenas? Bueno, esta tierra maravillosa de Popayán, que además cuenta con una gente, los payaneses son gente también excepcional. La invitación es a que vayamos a este centro religioso, a este centro de reflexión. Popayán es la casa religiosa de los colombianos y a quienes se movilizan por las carreteras hasta ahora, o que piensan ir a Popayán y están en duda, no deben hacerlo. Es una ciudad espectacular, es una ciudad que realmente tiene esa magia y esa mística que en Semana Santa nos invita a la reflexión, que nos invita realmente a hacer un encuentro con Dios y esta ciudad es la ciudad del encuentro con Dios, la invitación que le hago a los colombianos.